Muy buenos días, queridos televidentes, y este día, señora Ley no llega para plantear un caso de violencia o algún tema dedicado al derecho de familia. Hoy día queremos mostrarles un caso que puede pasarle a usted, le puede pasar a un amigo o a un conocido, y realmente suele suceder más frecuentemente de lo que nosotros pensamos. Y es porque a veces no conocemos la ley como debe ser. Por ahí nosotros nos descuidamos, nos estafan, no venimos con la ayuda, no nos ponemos asesores al costado. Y en una mañana, por no estar atentos, sencillamente perdemos esa maravillosa forma de poder adquirir una propiedad. Y este es el caso de Rosa María Francisca. Ella es Rosa María Francisca Comitre, viuda de Hernández. ¿Cuántos años tiene? 87 años. Y está a punto de ser desalojada. A punto de ser desalojada de su vivienda, donde solo tuvo en esa vivienda piedad y misericordia con la gente que sufría cáncer. ¿Por qué digo esto? Porque estuvo 25 años trabajando, trabajando no, dando voluntariado a personas que tenían cáncer. Ese hombro de Rosa María enjugo muchas lágrimas. Y hoy, lamentablemente, no ha sido suficiente para poder impedir que este proceso, muy largo, en fin, muy largo, haya sido su vivienda. Porque esta vivienda que ella compró hace, tengo entendido que de 18 años, ha sido rematada judicialmente. Entonces, el hijo de Rosa María viene para exponer este caso porque ya no hay remedio. Este es un caso que no tiene solución judicial porque ya el Poder Judicial lo sentenció. Pero él viene para que usted conozca esto y que no le pase lo que le pasó a su madre, Rosa María. Realmente, hay que rendir un honor a esta mujer de 87 años que lo único que hizo fue ayudar a las personas de cáncer. Pero bueno, lamentablemente, la ley es así y no hay, por más alma piadosa que haya sido Rosa María, hoy enfrenta a esta realidad. Y estamos con Cristian, su hijo. Está aquí para que nos cuente un poco qué ha pasado. Y bueno, Cristian, ¿cómo estás? Autora, me he destrozado por lo que le pasa a mi madre y es injusto, ¿no? Es muy injusto. Ahora, ¿cómo empieza esta pesadilla? ¿Hace cuánto tiempo? Hace como 18 años. Ella, su herida, compró el departamento. Tenía entonces 70. 70. Ojo, atención. Primera llamada de alerta. 70 años ir sola porque no te avisó. No, quería cerro ella. Se confió, confió en la gente. Esta gente iba a buscarla porque vivían a media cuadra de la casa. El proyecto estaba a media cuadra del departamento donde estábamos nosotros. La mujer la llamaba, iban a cada rato. La acompañaron hasta el banco a sacar la plata. Yo tuve que mandarlos a la notaría para ir, ¿no? Cuando estaba Alfredo ahí, yo conozco a Alfredo. Hay días que nos ayudaron con esto. Saludos a Alfredo, que es tiempo que no lo veo. Nos ayudaron con los trámites, con la escritura, ¿no? Ella pagó tres cuotas de las cuatro que tenía que pagar. 60.000 dólares costó el departamento. Ella pagó 45.000 dólares. La tercera cuota la dio. Había una cláusula que era por la preindependización. Ellos no preindependizaron, igual ella canceló. Claro, claro. A ver, tú no tienes por qué saber todo en la vida. Mira, si tú tienes que firmar un documento, tienes que decirle a la persona que está acostado, oye, abogado, ayúdame, ¿verdad? Y a los hijos, no, que yo, es una sorpresa para mis hijos. No, tampoco. Lo que pasa es que Rosa María ahora está con Alzheimer. Tiene 87 años y está a punto de ser desalojada. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales ella pierde la propiedad? Se les hizo un juicio por resolución de un contrato, hicieron ellos, ¿no? Que ha salido por casación a favor de nosotros. O sea, el contrato es vigente. El contrato es vigente. El contrato es vigente. Ella pagó tres de las cuatro cuotas. Sí, porque ellos fueron los que incumplieron el contrato. Ellos incumplieron el contrato, según manifiestas, porque no independizaron. Cuando tenían que independizar. Segunda bandera roja, independización. Si tú compras un departamento, cuando tú lo compras en planos o la constructora, tiene toda lo que se llama una hipoteca sábana. Es decir, que cubre todos los departamentos. Lo que tendrías que hacer es, ok, ya pagué, papacito lindo, me falta la cuarta cuota. Tú tienes que independizar, por ejemplo, el departamento, ¿qué departamento? El 301. El 301 me lo tienes que sacar de la deuda que tienes tú. Esa es la idea. Pero Nosa María estaba feliz con su departamento, porque ella compró con el corazón. No compró con, digamos, con esa maña que hay que tener para comprar, porque es el departamento de tu vida. Y dime una cosa, ha durado un montón el proceso. Sí, duró el proceso porque ellos, bueno, nosotros denunciamos penalmente, los sentenciaron por estafa. Los sentenciaron por estafa en la primera instancia, segunda instancia, subió a la Suprema. Y en la Suprema los absuelven porque había este juicio de resolución de contrato. Entonces le dieron la presunción de inocencia. Ahora, ¿tú has hablado con la dueña? La nueva. No, no, no he hablado con nada. ¿Cómo se llama? Porque claro, ella, la nueva dueña, que no tiene que ver nada, a ver, en el entierro, y a ti te quiero hablar, dueña nueva. Patricia Adaliz Overo se llama. ¿Cómo? Patricia Adaliz Overo, Overo Niño. Yo sé que tú no tienes que ver nada en el tema, Patricia, pero yo te pido una cosa y te doy una posibilidad de resolver las cosas. ¿Ya esto? ¿Ya tú eres la dueña? ¿Y por qué no le das a Rosa María un sufructo vitalicio? Para que esté ahí hasta que parta de este mundo. A mí me ha ligado muchas veces. Gerentes de bancos han cogido los departamentos porque habían deudas. Y he ido yo y he dicho, no seas maldito, ¿qué te cuesta? ¿Acaso vas a ser más millonario? ¿Te vas a llevar algo de este mundo? Ya, Charo, me han dicho. Ya, que se quede en un sufructo vitalicio. Hay que pedir. Yo espero que tú saques tu valoración porque debe ser muy complicado con Jota sacar a una mujer de 87 años y llevar eso en tu conciencia. Es la ley, claro, es la ley. ¿Y la otra ley? Por eso te pido que te comuniques para poder hacer esto. Quizás hubo un sufructo vitalicio. Pero bueno, ¿cómo se encuentra tu mami hoy día? Bueno, ella está con principio de Alzheimer. Yo hoy todos los días la cuido a ella, pero sí, no se da cuenta. Yo tampoco le he dicho nada, no tengo por qué decirle. Lo único que le he dicho es que me la voy a llevar a vivir conmigo. Nosotros estamos viviendo en Punta Negra. Entonces, bueno, ahí está su familia también. Siempre hemos vivido ahí. ¿Qué le aconsejarías a la gente que está viéndote? Que ya este caso no tiene solución, pero yo te agradezco en el alma de que hayas venido a exponerlo. ¿Qué le aconsejarías a las personas? Nada, que se acompañen, que se asesoren bien. Que si son mayores, que no hagan esto. Ok, a los hijos, estar también pendientes, pero a veces pues los papás son más tercos y dicen, no, yo puedo sola. Rompan los lapiceros. A partir de los 70 y pico de años hay que romper los lapiceros y no hacer ninguna transacción si no tienes asesoría. Yo les quiero decir que los quiero confinar y realmente aprovechar este caso, porque realmente este caso es la vida misma. Este caso es la vida misma. Y dar las siguientes recomendaciones legales. Uno, compra con la cabeza, no con el corazón. Con la cabeza, asesorada. Si compras en planos, averigua qué empresa es, si está inscrita, si no está inscrita. ¿Qué deuda tiene con el banco con respecto a la construcción de esa unidad? Ahora, yo quiero, ya no puedo invocar a las autoridades porque este caso está perdido, pero sí pedirle a la nueva dueña que le entregue después en un sustrato vitalicio. Total, ella ya tiene 87 años. Entonces, algunos años más no te va a quitar el sueño. Ojalá que pueda permanecer en sus últimos años en su casa. Los quiero con todo mi corazón y ya saben, no sé si está mi Twitter, arroba rosario-bajosacieta y cualquier cita al 987-372-423. Si tú haces una cita conmigo, bueno, es sin anestesia. Así que te voy a decir las cosas como son. Gracias, Cristian, un encanto. Gracias a ustedes. Éxitos. Gracias. Chao, los quiero con todo el alma. Bye.